Un llamado a mejorar las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Saltillo lanzó José Ángel Rodríguez Canales, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de Coahuila para que las personas en situación de movilidad reciban un trato digno y humanitario. Pero si hacemos un llamado a mejorar las instalaciones, es importante contar con instalaciones adecuadas, seguras, dignas y sobre todo que cumplan con lineamientos de derechos humanos. Es un tema que se le debe poner atención y exhortamos a las autoridades correspondientes a que sí sea. Además, comentó que en relación al trabajo que realiza la Comisión de los Derechos Humanos en la entidad en días pasados, se realizaron revisiones en los albergues para migrantes en las cinco regiones del Estado, donde encontraron que las instituciones de la sociedad civil realizan una gran labor en la atención que brindan a la población migrante. Nuestro reconocimiento para quienes se dedican a esta labor son grandes activistas, grandes defensores de derechos humanos, cuentan con la Comisión y sobre todo podernos desarrollar esquemas de coordinación para atender mejor en la promoción y protección de derechos humanos de la población migrante. Rodríguez Canales recordó que en Torreón la Comisión de los Derechos Humanos realizó un conversatorio con académicos y sociedad civil sobre el tema de la migración en Coahuila. Además, destacó que se seguirá trabajando en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales para que se respeten los derechos humanos de toda la población en general. Con imágenes del staff para Telezócalo Noticias informó Ana Ponce.